Un crucero conflictivo no solo por su vialidad, sino por los problemas que causan quienes se dedican a pedir limosna, limpiar vidrios y vendedores de flores, es el de la confluencia de los bulevares Morelio y Quino con la Heriberto Aja. Situación que se agrava por una propiedad cercana al lugar, guarida de personas que día a día se drogan ahí. Para la propia policía resulta en ocasiones frustrante el realizar redadas en ese lugar, porque cumplido el plazo que dicta el juez calificador para estas personas, vuelven a las andadas. Si no está drogado, el juez solamente lo amonesta y en su caso si anda bajo los efectos de alguna droga, de algún solvente, el juez lo califica, determina qué tanto tiempo hasta que a la persona se le bajan los efectos, puede ser cinco horas, ocho horas lo que el juez determine. De hecho, la semana pasada hubo un asesinato en esta propiedad donde se refugian, aparentemente por una disputa por solventes con los que se drogan. Problemas entre ellos por lo mismo, por la droga, a ver, dame o esto, cuestiones que se dan así fricciones entre ellos y lamentablemente llegan a esos puntos. Y aunque parezca increíble, los propios drogadictos reconocen que los solventes o aerosoles que utilizan para drogarse son comprados por personas que, según dicen, les hacen el favor. Oye, bueno, ¿y dónde compras el spray? ¿Cuál de? ¿Dónde compras el spray? Pues donde se. ¿Quién te lo vende? Puros mayores. ¿Pero quién te lo vende? Pedimos paro a la gente. ¿Ah, pides paro a la gente? Por eso la Policía Municipal hace un llamado a los hermosillenses a evitar darles dinero a estas personas o ayudarles a comprar solventes, porque va en contra de su propia seguridad. En Noticias, con imágenes de Ramón Ballesteros, José Felipe Medina.